www.achiras.net.es, el portal de Girón. El más importante acuerdo al que hemos llegado es dar a conocer a la población en general que el hospital de Girón no se cierra, el hospital de Girón va a seguir funcionando como lo ha venido haciendo, repotencializando todos y cada uno de sus niveles y de hecho, dicho sea de paso, se implementará y se mejorará el sistema materno infantil. Las personas nunca han mencionado que va a cerrarse, sino más bien que puede haber un cambio de atención que podría reducirse o dar hacia atrás. Dicen que a través del tipo C es menos atención que se daría. Nuestra función, mío como parte de salud y el suyo como parte de información, es dar a conocer a las personas una información correcta, con el único fin de que esas personas tengan claras las ideas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es dar a conocer a la población, como ya se mencionó, que no se va a cerrar, salud nunca va a retroceder, salud avanza de acuerdo a la planificación territorial, de acuerdo a la necesidad que todos y cada uno de nosotros como pobladores exigimos a nivel de todas las instancias del Ministerio. ¿No va a dejar de atenderse en alguna situación como está actualmente? ¿Para nada se va a mover la atención que este momento brinde el hospital? ¿No se va a mover personal? ¿No se va a dejar de a lo mejor dar insumos aquí en el hospital, doctora? No, no. Verán, todo obedece, ¿no es cierto?, los acuerdos que ustedes tienen y están en conocimiento, obedecen a un acuerdo ministerial, los mismos que están sujetos a planificación territorial, como ya se les explicó anteriormente, dada por el CEMPLADES. Estos acuerdos se ejecutarán en algún momento, algún día. Como ustedes y todos, cada uno de nosotros conocemos, nos encontramos en una etapa de austeridad en el país. Entonces, nosotros no vamos a cerrar servicios de salud, vamos a potencializarlos. Y hoy se hizo evidente cómo el hospital de Girón ha mejorado durante todo este lapso de tiempo. Directora, le planteo de otra forma la misma pregunta. ¿El servicio que ahora se presta va a continuar siendo el mismo en adelante? ¿No se va a mover personal y también se va a continuar dando todos los insumos requeridos? Como ya le mencioné anteriormente, sí, es que realmente sí, pues, se está pensando, se está trabajando, hay todo un sistema, sí, el cual está observando y viendo cómo está el sistema de salud como tal. Se sigue, de hecho, no es cierto, para mejorar, no se va a quitar personal. De hecho, se ha agregado. El día de hoy mismo tenemos nuevos rurales que se incorporaron, tenemos pediatra, tenemos médico familiar, que anteriormente no había, como ustedes conocen. Muy claramente, el doctor Alex hizo una aclaración en la cual informaba que en el año 2007 aproximadamente era él el único médico. Ahorita yo quisiera invitarles a conocer la cantidad de médicos que tenemos. Tenemos una unidad anidada en la cual funcionan cuatro consultorios con agendamiento y el resto de los compañeros salen a visitas domiciliares.